Yo pequé mi señor, y tú padeces, yo los delitos hice y tú los pagas, si yo los cometí, tú te mereces, que así te ofenden con sangrientas llagas, más voluntario, tú, mi Dios, te ofreces, tú del amor del hombre te embriagas, y así, porque le sirva de disculpa, quieres llevar la pena de su culpa, pues en los miembros del señor, desnudos y ceñidos de gruesos cardenales, se descargan de nuevo golpes crudos, y heridas de nuevo desiguales, multiplican selátigos agudos, y de puntas armados naturales, que rasgan y penetran vivamente, la carne hasta el hueso transparente, hierve la sangre y corre apresurada, baña el cuerpo de Dios y time el suelo, y la tierra con ella consagrada competirosa con el mismo cielo, parte líquida está, parte cuajada, y toda causa horror y da consuelo, horror, viendo que sale de esta suerte, consuelo, porque Dios por mil abierte, añádense heridas a heridas, y llagas sobre llagas se renuevan, y las espaldas, con rigor molidas más golpes sufren, más tormentos prueban, las fuerzas de los fieros desmedidas más se desmandan cuanto más se ceban, y ni sangre de Dios les satisface, ni ver a Dios callar miedo les hace, alzan los duros brazos incansables, y el fuerte azote por el aire esgrimen, y osados, más y más inexorables, Brahman con furia, con rabez ajimen, rompen a Dios los miembros inculpables, y en sus carnes los látigos imprimen, y su sangre derraman, sangre de nave ilustre honor y adoración divina.